Tras un día de paro de entrenamientos, los jugadores santos decidieron retornar al trabajo, pensando en Universitario de Sucre. Decir que esto también es más por nosotros, por el equipo, que realmente estamos muy bien y esperemos seguir de esta forma, porque sabemos que nos jugamos, sabemos que podemos ganar, así que por ello decidimos volver a los entrenamientos. No recibieron aún el dinero exigido por deudas, pero se llegó nuevamente a un acuerdo de palabra con el presidente Santo. El pacto de pago ahora es el siguiente. El pago de premios hasta el día de mañana, las operaciones una parte hasta el día de mañana, hasta el 12, 15 de noviembre, el mes de agosto, hasta el fin de mes lo que es primas y todos los premios, y después ya veremos lo que es los demás sueldos, porque realmente es preocupante estar con tres meses abajo, la parte de utilería, médicos, quinesiólogos están cinco meses abajo. San José pasa por un buen momento futbolístico. Ellos argumentan que es la razón por la que vuelven a los entrenamientos. Aclarar que esto es más de la parte de los jugadores, del cuerpo técnico, porque realmente sabemos que nos jugamos y es por ello que hoy volvemos a entrenar, esperando que los pactos, los compromisos se puedan cumplir y sabemos que si ellos cumplen todo va a marchar bien.